El cobrador oficial es Gael Acosta, pero hay que destacar que ya abandonó el terreno de juegos por modificación. Ese puede ser uno de los pecados de Ramírez. A ver en esta, Cobra Canales, centro que viene, Alisson! Y atrás, Santiago Ramírez, que ahora se apura porque no hay portero, mete el despegue largo, mete el despegue largo, mete el despegue largo, gol! Gol! Gol, golazo, golazo, de portería, portería, y la clasificación a la final para el Atlético Morelia, había arrematado Alisson, y le responde entonces Santiago Ramírez, con un gol de portería, portería, que momento!